Fue el 29 de febrero de 1988 contra Carlos El Caña Zárate en el Fórum de los Ángeles. El resultado no pudo ser más contundente. A los 2 minutos y 54 segundos del décimo asalto, el referee Vince Delgado se interpuso entre los peleadores y decretó el knockout técnico luego de que Zaragoza había cimbrado a Zárate con dos veloces izquierdas a la quijada. Los pronósticos daban el triunfo a Zárate y ambos boxeadores habían sido campeones en peso gallo, y ascendido de categoría, pero el Cañas tenía una racha noqueadora y Zaragoza se había coronado en el peso gallo por accidente frente a la piedrita Jackson y perdido el cetro en su primera defensa ante el feliz Miguel Japilora. Las apuestas estaban esa noche 9 a 5 contra el de Tacubaya, pero Zaragoza no tenía que ofrecer una pelea inspirada para alzarse en la corona, pues se vio que su rival estaba vencido de antemano.